La quinta edición del salón anual, que es lo que abre la temporada del área de artes visuales. Tenemos cinco salones en el año, pero este es en realidad el que abre la temporada. ¿Arranca hoy la muestra? ¿Hasta cuándo se puede visitar y en qué horario? La muestra va a estar por 20 días y de 16 a 20 en el Centro Cultural. En realidad este salón era por invitación los años anteriores y desde hace cinco años estamos llevando a cabo esto con carácter de concurso. Este año tratamos de innovar la propuesta y lo que está interesante para las personas que habitualmente concurren a los salones de arte sacro es que sepan que en este caso la categoría es libro de artista. Las mesas exponen las obras, hay guantecitos al lado para poder transitar las obras y es un proyecto interesante porque interviene en varias disciplinas aquí. Fotografía, grabado, los ilustradores, los artistas plásticos. ¿Qué cantidad de participantes se presentaron al concurso? Es una cantidad mínima la que ingresó y como toda innovación incluye un riesgo. 19 obras que si hubieran entrado más no las hubiéramos podido exhibir todas por las condiciones de exhibición, de manera que no hubo una preselección. Todo lo que ingresó además tenía buena calidad, hay tres premios sí y dos menciones. Lo que se va a estar exponiendo entonces son las obras de los participantes del concurso. De todos los participantes, más los premios y las menciones. Y para la gente que no conoce de qué se trata el arte sacro, ¿qué es lo que pueden venir a ver? En este caso lo que pueden venir a ver es más insólito que lo que habitualmente ven en los salones de arte sacro. Pero el salón de arte sacro en realidad remite a un género dentro de las artes plásticas que es la pintura religiosa o la escultura religiosa. Bueno, en el barroco fue donde tuvo mayor incidencia desde el Renacimiento, pero en el barroco tuvo un gran éxito la pintura religiosa. Y a partir de ahí, bueno, se emitieron en Europa y en América Latina sobre todo muchos salones de arte sacro con distintas disciplinas. Ahí ingresa el vitró, los proyectos de maqueta arquitectónica, bueno, la iconografía. Es decir, tiene muchas vetas esto. Pero dentro de las artes visuales, el arte plástico, que es la escultura o la pintura principalmente, es lo que tiene mayor popularidad, digamos. ¡Gracias!